Emma y las otras señoras del narco Anabel Hernández Capítulo 6 La Barbie y otras muñecas Parte 1 Eran cerca de las 6 de la mañana cuando la música pulsante como latido del corazón comenzó a menguar en el Dadío, un club nocturno cuya fachada simula una caverna y destaca en el Boulevard Cuculcán, arteria principal de la zona hotelera del salvaje Cancún. Era el anuncio de que la fiesta había terminado. El actor Sergio Mayer Breton y su bella esposa Erika Ejice Sotres Star, mejor conocida en el mundo del espectáculo como Isabela Camil, eran de los últimos en salir acompañados por un pequeño grupo que presidía un hombre alto, fornido, de cabello rubio, ojos claros, bien vestido y armado, junto con su jovencísima esposa. Eran el narcotraficante Edgar Valdés Villarreal, la Barbie y Priscila Montemayor. Pris Como parte de la larga amistad que la Barbie y Sergio Mayer tenían desde hacía años, aquel 2007 era la segunda vez que las dos parejas se reunían en Cancún. Antes ya se habían encontrado para festejar el cumpleaños de Priscila. Aquella vez la Barbie iba acompañado por sus colaboradores más cercanos, todos armados como siempre. Uno de ellos contó los detalles de aquella mañana de resaca. «Ey güey, llévate al Sergio y a su vieja para Playa del Carmen a su hotel», ordenó la Barbie a uno de los suyos. La pareja viajaba en una camioneta Toyota tipo familiar. «Vámonos, yo los voy a llevar», dijo el encargado. Sergio Mayer e Isabela Camil se acomodaron en los asientos traseros. Cuando ya estaban tomando camino, se detuvieron en una estación de gasolina en el Boulevard Kukulcán, ubicado en el kilómetro 14.9, casi enfrente del Hotel Gran Melía, que ahora tiene el nombre de Paradisus Cancún. «No güey, si quieres quédate aquí, para que no vayas hasta allá, para que no tengas que regresarte en taxi», dijo Mayer en tono amigable. La camioneta se la iba a quedar el actor. Era de Victoria, la hija mayor de la Barbie, pero el capo se la había prestado con la confianza de la estrecha amistad. «Yo me voy con mi vieja, güey». «¿Neta?» «Sí, no hay pedo». «Pero es que aquel vato me pidió que te llevara con tu esposa», dijo precavido el responsable de cumplir la orden. «No, no hay pedo. Si me pregunta, yo le digo que sí me llevaste». «Ah, bueno», dijo el colaborador de la Barbie, ya con la confianza que tenía de tanto tiempo de conocer a Mayer. Se despidieron de abrazo y el actor se fue en el vehículo. Sergio Mayer Breton, mejor conocido como Sergio Mayer en el mundo artístico, fue uno de los amigos de la Barbie durante su vida de narcotraficante. El actor es siete años mayor que Edgar, pero la diferencia de edad no fue problema para entenderse. Tenían muchas cosas en común, sobre todo en el tema de mujeres, fiesta y dinero. Mayer comenzó su carrera artística en el grupo Chévere Internacional, pero en realidad conoció el éxito en la década de los 80 como uno de los cantantes fundadores del grupo Garibaldi, de música pop en español, creado en 1986. Posteriormente participó en películas como «Dónde quedó la bolita?», 1993, protagonizada por los integrantes del grupo, e hizo varias novelas como «Confidente de secundaria», 1993, como «Como en el cine», 2001, «La madrastra», 2005, «La fea más bella», 2006, «Fuego en la sangre», 2008 y «Hasta que el dinero nos separe», 2009 a 2010. En su currículum oficial afirma haber sido actor, bailarín, modelo, director artístico, productor de televisión azteca y conductor de programas de espectáculos. Se le vinculó sentimentalmente con la actriz Bárbara Mori, con quien tuvo una relación cuando ella apenas tenía 17 años y él, 29. Aunque tuvieron un hijo, la relación duró poco. Ella ha declarado en público que Mayer no era una persona positiva, que vivía bajo sus órdenes e incluso controlaba el dinero que ganaba como actriz. Luego a Mayer se le vinculó con la actriz conocida como Marta Julia, y más tarde con Isabela Camil, hijastra del polémico empresario Jaime Camil, modelo, actriz y una figura recurrente en las portadas de moda y socialité. Otro amigo de la farándula de la Barbie era Carlos Eduardo López Ortega, conocido como Charly, también fundador del grupo Garibaldi y a su vez muy amigo de Mayer. La primera vez que los vi fue en México, en el Barbar y el Congo. Así se llamaba el antro que tenía el Charly. Bueno, era de su mamá, no era de él, dijo uno de los testigos al recordar cómo conoció a los dos artistas. Desde finales de los 80 hasta 2010, el Barbar, ubicado en Insurgente Sur, en la Ciudad de México, era uno de los hotspots de la vida nocturna de la élite. Fueron pocos los famosos que no estuvieron ahí. Describió la revista de socialité quién David Copperfield, Bon Jovi, Diego Armando Maradona, Madonna, entre algunas estrellas internacionales, y lo más selecto de la socialité y los artistas mexicanos. Según las reseñas de las guías de vida nocturna de aquella época, se decía que si algo caracteriza al Barbar, es lo difícil que resulta entrar para cualquier persona común y corriente. Para ingresar era necesario pasar al menos dos controles. Al entrar por la A del gran letrero de bar, te toparás a un cadenero que verá cómo, y más importante, con quién vienes. Describía la revista Chilango. Desde luego, para los integrantes y socios del cártel de los Beltrán Leiva, como la Barbie y el Charro, las puertas estaban abiertas de par en par. Para la Barbie, estar ahí en medio de todos, con Mayer y sus amigos, era un sueño y una legitimación pública. Cualquier cosa resultaba posible gracias a sus contactos, incluso estar ahí en la discoteca. En 2010, el Barbar se volvió tristemente célebre cuando el futbolista Salvador Cabañas fue agredido con un disparo en la cabeza por José Jorge Valderas Garza, a quien en las noticias se identificó como el JJ, lugarteniente de la Barbie. Aunque dentro de la organización criminal, todos le decían Batman por su altura y aspecto. El Congo era un lugar menos exclusivo, pero como estaba relacionado con Charlie, ahí también llegaban para estar más a sus anchas. En mayo de 2009, el antro acabaría clausurado y asegurado. Autoridades de la PGJDF señalaron que el inmueble permanecería así, mientras se integran las averiguaciones previas por los presuntos delitos de despojo y rompimiento de sellos de clausura. Además, la policía judicial investiga algunos señalamientos de testigos que afirman que en esta discoteca presuntamente se reunían de manera regular personas originarias de Tepito, entre ellas Eduardo Trejo Ponce, el Lalito. Un sicario que operaba en el llamado Barrio Bravo, una zona controlada por la Barbie en aquella época. El New York Club era otro antro que administraba Charlie y donde la Barbie llegó a invertir, según le dijo a sus más cercanos. Era un centro nocturno por la zona de San Ángel, en la Ciudad de México. En su momento, la revista Chilango describió así el club que la Barbie se atribuía. El New York, nuevo lugar que promete convertirse en la onda sureña, parece buscar un entreo que no duerma. Desde que entras a través de un túnel con red carpet y espejos, te sientes en otro mundo. La decoración en tonos chocolate y blanco y el piso de madera con arena crean una atmósfera estilo Beach Club. La iluminación es circular y muy tenue de piso a techo, con musical lounge a cargo de una chica DJ. Adentro hay una gran variedad de ambientes, 10 palcos con entradas independientes, cada uno con pantalla y barandales. Las salas de pista invitan a dar brincos con el audio que rebota en todo el cuerpo. Actualmente el establecimiento está cerrado. A mí me tocó ir ahí cuando actué el platanito, el comediante, en el festejo del cumpleaños de Carlos Montemayor. En enero de 2009, narró quién estuvo en el sitio al lado del charro. En algunas de esas parrandas, el güero y el compadre le daban zapes al Charlie, lo dejaban como un pendejo. Recordó otro de los más allegados a la Barbie. Durante varios años, la Barbie y Sergio Mayer se frecuentaron periódicamente, al menos dos veces al mes. Entre los dos había absoluta confianza. De superamigos, de órale güey, cuando andaba pedo aquel, la Barbie, se empezaban a agarrar curva. Era tal la intimidad y confianza entre ellos que cuando se saludaban, el güero le daba un piquete de culo. Recordó explícitamente otro testigo. Isabela Camille y Priscila también se entendían muy bien. Aunque la Barbie quería que Priscila hiciera amistad con las esposas de otros socios del narcotráfico, ella no quería. Se aburría. Apenas tenía 19 o 20 años. Decía que no tenían nada que ver con ellas, que qué hueva. Las señoras la invitaban, querían que estuviera con ellas, pero Priscila hacía cara de fuchi. En cambio, con Isabela, cada vez que se topaban se ponían muy pedas. Se volvieron amigas, de borrachera y de beso. Recordaron quienes estuvieron ahí. Isabela no se escandalizaba de que los amigos de Mayer fueran narcos. Se portaban muy bien, muy buen rollo. La esposa de Mayer disfrutó también de partir con Priscila un cumpleaños en el restaurante Chocolate, propiedad de la cantante Ana Bárbara, en el Dadío y en muchas reuniones que se organizaban en un rancho cercano a Cuernavaca. Isabela Camille salía en las revistas de sociales y de moda, y al mismo tiempo estaba ahí, comentó una de las esposas de uno de los asistentes a las fiestas. La relación con el narcotraficante no era un secreto. Muchas veces la gente de la Barbie estuvo presente en sus encuentros con Sergio Mayer. En Acapulco, en Cancún, en México, en Cuernavaca, se miraban en algún buen restaurante, en los antros, en el rancho de Cuernavaca o en los hoteles donde se hospedaba el güero. Sobre si Mayer vio alguna vez a la Barbie y sus escoltas armados, los testigos ríen. ¡A todos! ¡Traíamos pistolas y largas! Dijo uno refiriéndose a los rifles de asalto. Sergio Mayer sabía bien quién era la Barbie. Nunca se espantó. Siempre hubo mucha confianza. A propuesta de Mayer, llegaron a ir juntos a los shows de los Mazca Brothers, el dúo de comediantes integrado por Freddy y Germán Ortega. La Barbie se llevaba con los Mazca Brothers, pero por el Mayer, él los presentó y la chingada. Dijo un entrevistado recordando un show en Insurgentes, al sur de la Ciudad de México, donde también estuvo el charro. Pero la Barbie no quería la amistad de Sergio Mayer solo por su linda cara o su talento. El güero sí le insistió varias veces en que invirtieran, pero no se concretaba nada, como para lavar dinero. Recordó uno de los que presenció sus conversaciones. Mayer decía que sí, pero que tenían que ser muy cautelosos o checar. Le daba un poquito de largas al principio. Se culeaba, le daba miedo. Al fin acordaron que Mayer produciría una película para contar la historia y las hazañas del narcotraficante. Más de un testigo afirma que la Barbie le entregó al artista dinero para el filme. El Mayer y el Charlie eran muy encajosos con el güero. Recordó otro de los testigos. Aunque también la Barbie se llevaba pesado con Mayer, aún delante de Isabela Camil. Le pegaba, le daba sus manotazos e incluso le daba nalgadas. Ponte verga, ¿qué pasó con la película? Le preguntó un día, después de haberle dado el dinero. Ahí va, respondió Mayer evasivo. Pues apúrate, le dijo la Barbie dándole otra repasada al amigo. Cuando la Barbie insistía en que le hicieran su película, la madre de Priscila se preocupaba por las consecuencias que podría haber para todos si el proyecto se ponía en marcha. En realidad, eran amigos amigos, dijo el testigo entrevistado sin titubear sobre la relación de Sergio Mayer con la Barbie. Y es que el artista se mete donde el narco no puede, explicaría otro testigo presencial del vínculo de la Barbie y otros miembros del cártel de los Beltrán Leiva con la farándula. La frase expresaba con elocuencia cómo los artistas son un vehículo para acceder a lugares y obtener cosas a las cuales los narcotraficantes no podrían acceder ni a punta de pistola. La primera información pública sobre la relación entre Sergio Mayer y la Barbie se ventiló en la averiguación previa PGR-Ciedo-UEITA-168-2009, en la cual estaban acusados varios integrantes del cártel de los Beltrán Leiva y artistas que ofrecían espectáculos privados para la organización, como los cadetes de Linares. El testigo afirmó que Mayer había recibido dinero de la Barbie para hacer una película sobre su vida. Decidí dar la cara porque no tengo nada de qué avergonzarme. Las autoridades no me han llamado a testificar sobre el asunto. Jamás he recibido ninguna notificación. No hay nada que esconder. Tengo una familia preciosa a la que amo y no me involucraría jamás en ningún negocio sucio. Dijo Mayer en 2010, cuando se hizo público el testimonio. En un programa de radio conducido por Javier Poza, añadió, La Barbie es conocido por todos los mexicanos por lo que hace, pero yo no tengo nada que ocultar. Todo mundo sabe dónde vivo, a qué me dedico, conocen a mi familia y si yo quisiera producir una película de la vida de esa persona, hubiera convocado a una rueda de prensa. No obstante, los testigos de diversos miembros del cártel de los Beltrán Leiva y personas afines que convivieron con Mayer y la Barbie van en sentido contrario. Incluso hay testigos que afirman que Mayer y su esposa no solo tenían relación con la Barbie, sino que incluso asistieron a eventos donde estuvieron presentes capos como Arturo Beltrán Leiva, Gerardo Álvarez Vásquez, El Indio, Eber Villafañe y otros. En 2018, el amigo de la Barbie fue postulado por Morena como candidato a diputado por el Distrito 6 de la Alcaldía Magdalena Contreras, en la Ciudad de México. El efecto aplastante del triunfo de López Obrador fue el que terminaría llevando a Mayer a un curul en la 64ta legislatura en la Cámara de Diputados. No importaron los señalamientos públicos ni las declaraciones de testigos ante la PGR que hablaban sobre sus relaciones con la Barbie y otros narcotraficantes, sino que además, como premio, fue nombrado presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía. Antes de terminar la legislatura, Mayer habló de que soñaba con ser jefe de gobierno de la Ciudad de México. Como diputado, Sergio Mayer siguió negando una y otra vez los nexos con la Barbie, como si eso pudiera borrar todos los testimonios de los años de aquella estrecha amistad. La Barbie, el Indio, los Beltrán Leiva, el Mayo, el Chapo y los demás socios de la Federación manejaban sus asuntos con diferentes niveles de seguridad. Las reuniones de trabajo donde se hablaba de cargamentos, acuerdos de paz o guerra, encuentros con funcionarios públicos y pagos de sobornos, eran reservadas. No cualquiera podía estar. Solo gente de seguridad de cada capo. Pero habitualmente, después de cada reunión, venía una gran fiesta. Las fiestas eran divertidas y extrovertidas, con mujeres, drogas y alcohol. Por lo regular las organizaban los jefes de plaza y la gente de confianza del anfitrión. La mayoría era en casas o ranchos, haciendas o salones de fiesta de lujo, en Acapulco, Cuernavaca, Cancún, Ciudad de México, Querétaro y Estado de México, señaló uno de los testigos presenciales. Pero incluso en el mundo femenino que habitaba bajo las reglas machistas de esos narcotraficantes, había códigos que debían respetarse. Las esposas, los hijos y la familia tenían su espacio único. Ahí no había amantes, ni prostitutas, ni excesos de sexo. Con las esposas era algo serio, formal y muy respetuoso. Con las amantes era algo más privado, casi no permitían que los miraban. El güero tenía a su amante en privado, el charro en privado, don Arturo en privado. A veces ni ellos mismos sabían qué amantes tenían los otros. Muchas de esas amantes pertenecían a la farándula. Eran conductoras, actrices, cantantes y modelos. Fueron varios los testigos directos de la forma en que la Barbie y demás miembros de la organización de los Beltrán Leiva conseguían la compañía de esas mujeres, dependiendo del nivel de la relación. Había encuentros únicos y también llegaban a establecerse vínculos más duraderos. Les regalaban coches, departamentos, joyas, ropa y bolsas de marca. A las actrices o a las cantantes les pagaban de 20 mil a 30 mil dólares por noche. Sobre qué mujeres reciben los mejores tratos y regalos por parte de los señores del narco, quienes han vivido en ese mundo, no tienen duda. Los narcotraficantes son generosos con sus esposas, pero son absolutamente espléndidos con sus amantes y más si son famosas. Me tocó llevarlo a la Barbie a comprarles joyas y a veces yo mismo era quien las entregaba. Muchas de las joyas las compraba en Avenida Presidente Mazarik, en las joyerías de alto nivel. Cuenta un testigo, siempre se pagaba en efectivo, tanto los regalos como las visitas. Había dos formas de transportar a las amantes, las acompañantes ocasionales o las de una sola sesión a los lugares donde se llevarían a cabo las fiestas o los encuentros individuales. Yo traía la bolsa, coordinaba la llegada de la persona en tal lugar, iba por ella, cabeza al piso o tapada con una capucha y no miraba para dónde iba, lo mismo de salida. Narró una fuente. El propósito era evitar que las mujeres dieran información de los lugares donde estaban los miembros del cártel. También existía una modalidad más refinada. La Barbie terminó adecuando una camioneta con todos los vidrios oscuros que impedían la vista hacia afuera. La parte del asiento trasero estaba aislada de la vista de los asientos delanteros con una tabla de madera acoginada. Así, las invitadas iban como en una especie de ataúd rodante a las citas. En el caso de la modelo, Silvia Irabien, la chiva, la conocieron como pareja de JJ. Se les veía juntos en los bares y discotecas que frecuentaba la Barbie. La misma señora Irabien ha declarado públicamente haber conocido al narcotraficante y haber procreado una hija con él. Afirma que lo conoció en el Barbar, donde acudía la Barbie con sus acompañantes. Era evidente quiénes eran y que iban armados. Indiscutiblemente, la gente que tenemos que ver con el medio artístico corremos el riesgo de tratar con gente que se dedica a esto y sin saberlo, como me pasó a mí. Y no me da miedo, porque no he hecho nada. Además, todo el mundo puede estar relacionado con esta gente, porque van a restaurantes, antros, tienen hijos que van a la escuela, van al cine, hacen una vida normal. Y nadie sabe quiénes son. Justificó Irabien en 2012, quien reconoció que salió con el JJ al menos durante seis meses en 2008. Cuando eran fiestas de placer con socios y amigos, sí había mujeres, prostitutas de nivel VIP, modelos y edecanes de la televisión y de programas. Las conductoras y actrices eran ya más en privado, describió un testigo. Sobre lo que pensaba cuando veía a actrices o conductoras reconocidas haciendo compañía a los jefes del narcotráfico, no dudó en responder. ¿Cómo siendo famosas se podían vender por dinero? Los colaboradores del cártel de menor nivel no tenían el mismo acceso a las mismas mujeres que sus jefes. Yo y algunos otros que éramos de mayor confianza en ocasiones, sí, pero con artistas y famosas no, solo con algunas de las VIP. Las modelos y prostitutas VIP eran diferentes a las amantes. Esas eran para la fiesta. Una en el momento y punto. Se acabó la noche y vámonos a la chingada. Una de las agencias de donde enviaban algunas de las modelos VIP a las fiestas de la Barbie era Mandala Modelos y Edecanes, y el enlace era un hombre llamado Isaac Terrones.